Arriba Arriba Caribeño Dame la mano de tu vida Te muero de tus banderas Y tu mar Que se pegue a mis caberas Tu alegría Tu romance, tu armonía Que me llenan sin parar Caribeño 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 Danza con la esperanza Que vuelva a la libertad Sube como una nube Que se me quiere llevar Entra como tormenta Sin darme tiempo a pensar Dame lo que tu sabes Camina más Caribeño Caribeño Dame la mano de tu vida El color de tus banderas Y tu mar Que se pegue a mis caberas Tu alegría Tu romance, tu armonía Que me llenan sin parar Caribeño 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 Caribeño, 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 caribeño ¡Gracias!